¿Te lo has perdonado? Nos hemos reconciliado, sí. Pero tan pronto, así, porque sí. Así porque sí, no, madre. Me ha pedido perdón y le he perdonado. Y antes de que siga por ahí, estoy muy feliz por ello. Y yo me alegro mucho por los dos. Sé lo mal que lo estabais pasando. ¿Y no crees que has cedido demasiado pronto, hija? ¿Qué quiere decir? ¿No crees que has cerrado la crisis en falso? No. Yo solo digo que si le perdonas ahora tan fácilmente, la historia se va a repetir. Pues no tiene por qué, madre. Porque confío en él. Es que tú eres la única. ¿Puedo parar de malmeter y apoyarme un poco? Pero si yo te apoyo. No lo parece. Hija, yo soy mayor que tú. Tengo más experiencia en la vida. Sé cómo son los hombres. Todos, porque digo yo que cada uno será diferente. Todos están cortados por el mismo patrón. Se equivoca, madre. Íñigo no ha hecho las cosas bien, pero me ha pedido disculpas y está arrepentido. Me ha prometido que jamás volverá a ocultarme nada. Y yo le creo. Y yo creo que deberías hacerte valer más. Rosín, han sido días muy complicados para todos. Y creo que Leonor e Íñigo merecen una segunda oportunidad y punto redondo. Leonor, ¿por qué no os vais unos días de Acacias? ¿Irnos de viaje? Sí. Creo que iros unos días de la ciudad os puede venir muy bien. Pues sí. Liberto, no es mala idea. Muy bien, así cambiamos de aires. Voy a avisar a Íñigo. Se va a poner muy contento. ¿Y cómo no se va a poner contento? Después de lo que te hace baile, premias con un viajecito. Muy bien, hija. Eso es hacerse valer. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias!